que puede suceder al presidente Iván Duque, ahí lo tenemos con nosotros. Bienvenido, señor Nieto, muchas gracias por estar con nosotros, buenos días. Muy buenos días, Sonia, para usted, para todos los que me oyen en la UD Estéreo, me da mucho gusto que tengamos este espacio para conversar. Bueno, nuevamente al ruedo como precandidato a la presidencia de la República, bueno, ¿qué de diferente tiene lo que va a ser ahora? ¿Cuáles son esas propuestas importantes para cambiar el rumbo de este país? ¿Para mejorarlo? ¿Y cree que sí va a ser el candidato del Centro Democrático, señor Nieto? Lo primero que hay que decir es que, a diferencia del proceso de hace cuatro años, en esta ocasión las encuestas se van a hacer solamente dentro de uribistas. Una porción de ellos, los militantes del partido, es decir, personas que están en la base de datos del Centro Democrático, y otra de uribistas que no son del Centro Democrático a los cuales se va a encuestar en la calle. Así que ahí hay una gran diferencia porque hace cuatro años el 70% de los encuestados que tomó la decisión en relación con el candidato del partido no eran ni del Centro Democrático ni de uribistas. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo creo que al final es más importante y lo que más le interesa a la gente, es qué tenemos para decirle al país, qué le estamos proponiendo. Yo me concentro fundamentalmente en dos grandes propuestas. La primera, la construcción de una sociedad sin crimen. Creo que los colombianos no podemos acostumbrarnos a vivir en una situación permanente de conflicto armado, de violencia política, de inseguridad ciudadana y de desorden. La condición básica para una sociedad civilizada, para que podamos tener tranquilidad, saber que vamos a salir de casa, ejercer nuestro oficio, llevar el pan y regresar sanos y salvos, es que haya autoridad, orden y seguridad. Así que la primera propuesta es claramente esa. La construcción de un conjunto de políticas ciudadanas dirigidas a la consecución de una Colombia sin crimen. Eso pasa por un fortalecimiento de la fuerza pública, por tener voluntad de vencer a los violentos y a los delincuentes y no tener una permanente disposición para transar con ellos. No tratar mejor a quienes ejercen la violencia y cometen delitos que al ciudadano que respeta la ley. Recuperar el pie de fuerza de la policía. Se ha perdido 32 mil hombres en los dos últimos años de la policía. Yo creo que eso es parte del problema de seguridad que tenemos. Se prevé que se van a perder otros 24 en los próximos dos. Es decir, casi 57 mil hombres van a salir de la institución policial en un periodo apenas de cuatro años. Eso golpea muchísimo la capacidad operativa de la fuerza pública. Hay que recuperar ese pie de fuerza. Tenemos que reconstruir la confianza ciudadana con sus fuerzas militares y con su policía, que está tan golpeada. Y sin duda hay que fortalecer y sofisticar de nuevo los aparatos de inteligencia y contrainteligencia. Además, por supuesto, en las grandes ciudades, Sonia, hay que apostarle y es vital a la inteligencia técnica, a la inteligencia electrónica, a las cámaras de seguridad, a los sistemas de inteligencia artificial que permiten a la policía saber cuáles son las circunstancias de tiempo o lugar en que operan los delincuentes y con base en esa información operar de manera mucho más efectiva y eficiente. Eso por un lado. Pero creo que la otra gran preocupación ciudadana tiene que ver con la crisis socioeconómica que nos dejó el confinamiento, las cuarentenas como mecanismos para tratar de atajar la propagación del COVID-19. El año pasado es el peor de nuestra economía desde que tenemos registros, desde que tenemos estadísticas, perdimos el 7% de nuestra riqueza, el desempleo subió casi un 60% hasta alcanzar el 15.9% de desempleo en Colombia y como consecuencia de ello la pobreza creció hasta el 42.5%, lo que significa que hoy 4 de cada 10 colombianos viven pobreza. Y yo creo que la gran tarea, por tanto, está ahí, en construir, en reconstruir una sociedad desde su perspectiva socioeconómica con un modelo de capitalismo popular que se centre en los micro y los pequeños empresarios, que son el 98% de los empresarios del país. Cuando uno habla de empresarios en Colombia la gente tiende a creer que está hablando de los grandes grupos económicos y eso es un grave error. Grandes empresas en Colombia son solamente el 0.5%, medianas el 1.5%, el otro 98% son micro y pequeñas empresas y a esas tenemos que facilitarles la vida para que tengan un sistema tributario simplificado, para que se les disminuyan los impuestos, para que las cargas laborales para la generación de empleo no sean tan grandes. Porque ocurre, Sonia, que hoy por hoy, y ese es un dato que creo que no mucha gente tiene presente, el 82% del empleo lo generan los micro y los pequeños empresarios. Así que ahí tenemos que trabajar, evidentemente. El segundo gran elemento es cómo disminuimos la informalidad, que hoy es el 50% de nuestra economía. Eso significa que todo el esfuerzo económico del país está en los hombros de uno de cada dos colombianos, que es el que paga impuestos, que es el que genera empleo formal, que es el que cotiza salud, que es el que aporta pensiones. El otro no paga impuestos, está en la informalidad, no cotiza salud sino que está en el sistema subsidiado y ciertamente no aporta pensiones. No hay manera de que salgamos adelante, Sonia, con un 50% de informalidad. Y ahí también tenemos que disminuir los trámites para que la gente se pueda formalizar, disminuir el costo de la formalización. Si usted genera un empleo formal hoy en Colombia, no paga un salario. El empleador paga ese salario y mitad de salario adicional en parafiscales y costos extralaborales o extrasalariales en estricto sentido. Eso no tiene sentido, no tiene lógica. Uno evidentemente no puede disminuir el salario de los colombianos. Sería una insensatez en un país como el nuestro, pero sí le puede quitar parte de la carga al empleador disminuyendo esa mitad de salario adicional que tiene que pagar en costos extrasalariales. Ahí tenemos que trabajar, tenemos que simplificar la posibilidad de hacer una microempresa que hoy es muy costoso y se demora mucho tiempo y en ese esfuerzo de disminuir la informalidad tenemos que trabajar muy juiciosamente. Así que ahí hay otra tarea que es básica. Y por último, el Estado también cumple un papel y creo que el papel no es el de aumentar los programas de asistencia y subsidios, Sonia. La verdad es que programas como Ingreso Solidario tienen mucho mérito. Se construyeron en apenas semanas, recogieron 3.2 millones de familias vulnerables que no estaban en el radar del Estado. Se encontró un dinero y se le hizo un conjunto de transferencias monetarias a esas familias que estaban en situación de crisis por cuenta de la pandemia. Pero no le trasladan sino 160 mil pesos al mes. Y 160 mil pesos al mes es el 15% del ingreso que tiene una persona cuando está con un salario mínimo. Lo que intento señalar es que no hay forma de que los programas de subsidio, de asistencia del Estado puedan compensar los ingresos que para una persona y su familia tiene el poder acceder a un empleo formal. Y que aún en la propuesta equivocada de la izquierda de multiplicar ese programa de ingreso solidario o volverlo una renta básica universal, suponiendo que pudiéramos multiplicarlo por 3 y que no fueran 160 mil pesos sino 520 mil pesos, lo cierto es que eso es la mitad de un ingreso de una persona que tiene un salario mínimo y no tendríamos cómo pagarlo en todo caso. La apuesta por tanto, la mejor política social es crear empleo, tanto empleo como sea posible, de la manera más rápida que sea posible y en eso el Estado creo que tiene que hacer una apuesta. Por proyectos de infraestructura de mediano impacto, no de gran impacto, que requieren muchos estudios y se demoran un montón en el tiempo y por tanto no los podríamos poner en marcha sino quizás dentro de un año, año y medio, sino carreteras terciarias, polideportivos, acueductos, distritos de riego, centros de acopio, todos responden a necesidades de la población, pero se pueden poner en marcha y ejecutar en apenas 6, 8 meses. Ese es un elemento básico. El segundo es la vivienda. Sonia, todavía el 10% de las familias colombianas no tiene vivienda propia. Eso es una barbaridad. Eso son 1 millón 750 mil familias sin vivienda propia. Aquí hacemos esfuerzos por 100 mil viviendas y nos aplaudimos. La verdad es que creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor que ese, un esfuerzo de 300, 400 mil, 500 mil viviendas en un periodo muy corto de tiempo para que de esa manera no solamente resolvamos una necesidad básica insatisfecha fundamental para la población, sino que jalonemos la economía porque la vivienda no es solamente ladrillos, cemento y hierro. Son los muebles, son los electrodomésticos, la ventanería, las puertas. Hay un jalonamiento general de la economía. Y el tercer gran sector, el primero decía la infraestructura de mediano impacto, el segundo la vivienda de interés social y de interés prioritario, y por último el sector agrario colombiano. Los tres son intensivos en mano de obra no capacitada, no calificada, mano de obra, que es la que más necesidad tiene hoy en Colombia, donde se pueden hacer proyectos muy rápidos, generamos crecimiento, buscamos soluciones estructurales a la pobreza, damos empleo, que es la clave, la clave de la política social, y finalmente estamos construyendo un país de propietarios que creo que tiene que ser la meta de todos. Resumo, por tanto, en que aquí hay dos grandes propuestas. Autoridad, orden y seguridad, porque sin ellos no hay sociedad civilizada, por un lado, y la construcción de un país de propietarios en una propuesta de capitalismo popular, donde la lógica sea crear tanto empleo como se pueda, de la manera más rápida que sea posible. Bueno, entonces ahí están esas propuestas. ¿Cuál va a ser como su lema o su bandera primordial como candidato a la presidencia, señor Nieto? Esas dos. Las dos. Esas dos. Una Colombia sin crimen, una Colombia donde todos seamos propietarios. Esos son los dos grandes pilares. Ahora, no son los únicos temas que nos preocupan. Hay otros. Yo voy a nombrar, por ejemplo, dos fundamentales en los que hay que trabajar, en los que no hice gran énfasis, porque yo creo que hay que concentrarse en estos dos grandes pilares, pero estos adicionales también son básicos. Hay que luchar a fondo contra la corrupción, Sonia. Un país que pierde tanto dinero en la corrupción hace que todo el esfuerzo de los colombianos que estamos en el sector privado, que trabajamos, que pagamos impuestos por el IVA, que pagamos impuestos de renta, etcétera, 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 se pierda porque ese dinero termina en el bolsillo de unos corruptos que están en el Estado y de unos cómplices en el sector privado. Aquí hay que trabajar a fondo contra la corrupción sin ninguna consideración distinta a torcerle el pescuezo a ese monstruo espantoso que hoy está campeando en Colombia. Necesitamos un sistema de administración de justicia eficiente para eso y probablemente vamos a necesitar una reforma porque no hay manera de luchar contra la corrupción. Y me atrevo a decir, incluso no hay manera de ser eficientes en la construcción de una Colombia sin crimen sin un sistema de administración de justicia transparente, eficaz, eficiente, rápido, no clientelista, no corrupto. Y que hay problemas de corrupción también en la rama judicial, es evidente, como lo muestra el cartel de la toga. Así que ahí hay un segundo gran tema fundamental. Y el otro es la protección del medio ambiente. Yo he dicho, la propuesta de fondo tiene que ser crecer y en un modelo de capitalismo popular y generar empleo y por esa vía disminuir de manera estructural la pobreza. Pero eso hay que hacerlo con responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Eso hay que hacerlo con un cuidado especial con el medio ambiente. Eso hay que hacerlo sin contaminarle las aguas. Hay que hacerlo teniendo energías alternativas. Hay que hacerlo con tratamiento de basuras, con reciclaje, con economía circular, con conciencia general medioambiental, apostándole además a una enorme riqueza que tenemos, Sonia. Este es uno de los tres países con mayor biodiversidad del mundo. Tenemos que aprovecharla. Y eso solamente se puede hacer con un cuidado especial en la protección medioambiental. Doctor Nieto, cordial saludo. Gracias por acompañarnos. Yo creo que, digamos, uno de los temas así, digamos, que no sea, digamos, de especial interés de cada uno de los candidatos, pero creo yo que de los temas preponderantes en lo que será el escenario electoral o preelectoral en Colombia será la paz, ¿no? Porque fue, de cierta manera, también en las elecciones del 2018 y de cierta manera, pues, ha permeado lo que va del gobierno del presidente Iván Duque. Ese tema para usted, digamos, es relevante, como, digamos, lo plantea usted desde este momento, desde una precandidatura, y cómo lo plantearía en la presidencia, digamos, cómo avanzar, cómo modificar, o cómo, digamos, abordar este tema de la paz, pues, que ha sido importante, pero a la vez, pues, muy polémico en el país. Camilo, yo creo que todos los colombianos, salvo los violentos, le apostamos a la paz. Creo que esa división falsa entre amigos y enemigos de la paz no corresponde a la realidad. Es muy difícil encontrar un colombiano que no quiera la paz en Colombia. ¿En dónde diferimos? En la manera de conseguirlo. Yo creo que la discusión sobre el plebiscito, el sí y el no, y sobre el acuerdo con las FARC, no es una cosa del pasado, pero es algo que tenemos que evolucionar. Y que lo que tenemos que mirar es, en realidad, si lo que se pactó sirve o no sirve, y qué de lo que se pactó que no sirve debemos cambiar y cómo debemos cambiarlo. Y creo que esa es una discusión que se debe hacer desde una perspectiva desideologizada, superando, repito, las posiciones del pasado. ¿Y cuáles son los hechos hoy? Lo cierto es que nos ofrecieron que íbamos a tener paz en Colombia, que iba a terminar el conflicto armado, y eso no ha pasado. Hoy hay al menos seis conflictos armados que se desarrollan en paralelo en el país. No lo digo yo, lo dice el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Cuáles conflictos? El del Estado colombiano con el ELN, primero. El del Estado colombiano con el EPL, segundo. El del Estado colombiano con las disidencias de las FARC, con aquellos que no entraron al proceso de paz, tercero. El del Estado colombiano con los reincidentes de las FARC, es decir, aquellos que aparentemente se desmovilizaron, pero que han vuelto al monte a seguir matando. Cuarto. El conflicto del Estado con los grupos armados organizados de carácter exclusivamente delincuencial. Digamos, que no tienen ningún tipo de motivación política. Quinto. Pero además hay un sexto conflicto, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es el que tiene lugar en el Catatumbo, entre los distintos grupos armados ilegales que compiten por el control del narcotráfico en esa región del país. Así que ahí hay un primer hecho que es real. O sea, hoy paz no tenemos. Segundo, la verdad es que el jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, y su segundo, Jesús Santrich, que eran los dos miembros del secretariado de las FARC que estuvieron en la negociación, abandonaron el proceso y se devolvieron al monte a seguir matando. Y yo creo que ese es un dato muy importante, muy preocupante, por supuesto. ¿Qué fue lo que hizo que esos fulanos se devolvieran al monte, Camilo? Esa pregunta es muy importante porque me lleva al tercer punto. Yo estoy convencido que lo que hace que en Colombia sigamos teniendo conflicto armado y que personas tan fundamentales en esa negociación como Márquez y Santrich se hayan devuelto al monte es el narcotráfico. Y entonces lo que quiero decir es, o Colombia finalmente le rompe el espinazo al narcotráfico o no vamos a salir de la espiral del conflicto armado y de la violencia. ¿Por qué me permito afirmar eso? Porque los datos también los muestran. Hoy, hoy, a mediados, ojo, ni siquiera hoy, a mediados del 2020, el cálculo que hacía el gobierno nacional era que entre disidentes y reincidentes había 4.600 hombres. Hace un año. O sea, ya tenemos una guerrilla muy fuerte y muy poderosa de nuevo ligada a las antiguas FARC delinquiendo. Entonces, ahí hay un cuarto elemento. Quinto, a junio de este 2021, a junio teníamos 6.220 homicidios en el país. Eso significa que vamos a superar con mucho los 11.880 del 2019. El 2020 no se puede comparar, Camilo, porque el 2020 estábamos encerrados y, por tanto, es un año que no admite parangón ni en materia económica, ni en materia social, ni en materia de seguridad ciudadana. Lo podemos mirar con el 2019 y vamos a tener muchos más homicidios, pero lo que es más grave es que tengo absoluta certeza de que en este 2021 vamos a tener más asesinatos que los 11.535 que había en el 2015, antes de la firma del Pacto de Santos con las FARC. Yo creo que ese es un dato que es abrumador. O sea, tenemos un problema enorme de violencia homicidio. Pero dicho esto, sexto, hay que hacer la siguiente afirmación. La violencia homicidio en Colombia, Camilo, no es una violencia uniforme, homogénea, igual en todas partes del país. Eso no es cierto. No se expande ni se comporta de manera similar. Usted encuentra departamentos con tasas de homicidio como el promedio del mundo, Boyacá, que tenía 6.6 homicidios por 100.000 habitantes. La tasa de homicidios en el mundo en el 2019 era de 6.1 homicidios por 100.000 habitantes. Eso da una buena idea. O sea, Boyacá se comporta como es. Se comporta en general el homicidio en todo el mundo, pero usted tiene el Valle del Cáucate que tenía 49 homicidios por 100.000 habitantes. Ojo, y tenía una ciudad como Bogotá con 14.4 homicidios en el 2019 y en cambio Cali tenía 48 homicidios por 100.000 habitantes. Lo que quiero decir es que el homicidio se concentra en unas zonas específicas del país donde hay fundamentalmente los siguientes factores. Una economía ilegal o de minería de oro o de narcotráfico y grupos armados irregulares. Y ahí es donde se concentra la violencia homicidio. Y finalmente unos datos que son devastadores y es el séptimo punto. Cuando usted mira las cifras entre julio del 2019 y junio del 2020, la tasa de homicidios en los municipios PDET, que son los del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, pactados entre el gobierno anterior y las FARC, la tasa de homicidios en esos municipios es de un 190% superior a la tasa promedio nacional. Ojo. Y la tasa de homicidios en los municipios Penis, que son los del Programa de Sustitución de Cultivos, son un 259% superior. Es decir, lo que está claro es que en los municipios donde había actores armados, hoy sigue habiendo un enorme problema de violencia. Y que en los municipios donde hay narcotráfico hay un enorme problema de violencia, inmensamente superior al resto del país. Y un último elemento, octavo, y termino aquí para decir, Hombre, la verdad es que en materia de narcotráfico no lo estamos haciendo bien. Estamos inundados de coca. Tenga usted en cuenta las siguientes cifras. Cuando en el 2001 se inician las mediciones de Naciones Unidas de Narcocultivos en Colombia, había 137 mil hectáreas de coca. Para el 2010 había 43 mil. En el 2013 teníamos 48 mil hectáreas. O sea, habíamos logrado reducir a casi una tercera parte las hectáreas de coca que había en Colombia. 48 mil hectáreas. Dejamos de ser el país mayor productor de coca en el mundo. Dejamos ese deshonroso en primer lugar. Y en ese momento, 2013, no se producían sino 290 toneladas de cocaína. Pero lo cierto es que en el 2014 se firma el pacto con las FARC en materia de narcotráfico. Se abandona la estrategia que se venía ejecutando, en mi opinión, con éxito hasta entonces. Y aunque este gobierno algunas cosas hace mejor, no ha cambiado en nada sustantivo. Como consecuencia, el año pasado tenemos 143 mil hectáreas y se produjeron 1228 toneladas de cocaína. Es decir, tenemos tres veces más cultivos de coca y 4.2 veces más cocaína que antes del acuerdo. Lo que resultó un fiasco es el cambio de paradigma, el histórico nuevo enfoque del que hablaban Santos y los negociadores. De manera que yo sí creo que lo que tenemos que hacer, Camilo, en el país es tener esta discusión con base en hechos, en datos, en cifras, en evidencias. Ver qué fue lo que cambió entre el 2013, que lo estábamos haciendo también hasta hoy y hacer las correcciones pertinentes. Porque si no, por mucho que hablemos de paz, no la vamos a conseguir. Señor Nieto, yo quisiera hablar sobre el Centro Democrático, el partido al cual usted pertenece. Se dice que usted es como de derecha, pero que como que es el petro dentro del Centro Democrático. Y quisiera saber su opinión frente a los otros candidatos de este partido. Oscar Iván Zulaga, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Eduard Rodríguez, que se conoció, que ya renunció a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para dedicarse a su campaña como precandidato. ¿Qué opinión le merece estos contendores suyos dentro del partido? ¿Y qué lo diferencia de ellos y cómo va ese rifirrafe con el representante Eduard Rodríguez? Sonia, esas preguntas son siempre muy interesantes para los periodistas. Yo creo que no tanto para la audiencia, pero yo siempre contesto todo lo que me preguntan. Lo primero que tengo que decir es que Eduard Rodríguez no es precandidato del partido. A Eduard Rodríguez el Consejo de Ética le dijo que no reunía las condiciones para ser precandidato del partido. Eso no ha cambiado. Eduard hoy no es precandidato. Eso primero. Segundo, y no es porque yo lo haya dicho, lo dijo el Consejo de Ética. Y no es porque yo se lo haya pedido al Consejo de Ética, se lo pidió el presidente Uribe. Pero si Eduard Rodríguez tiene quejas y molestias, etcétera, está encaminando mal sus tiros, no es conmigo que debería canalizar esas molestias, que le reclame al Consejo de Ética y que se lo reclame al presidente Uribe, porque yo ahí no tomé ninguna decisión. Después, yo creo que María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Óscar Iván Zuluaga tienen todos grandes cualidades. Son inteligentes, capaces, les cabe el país en la cabeza, tienen experiencia, tienen amor a la patria y tienen deseo de construir una mejor sociedad para Colombia. ¿En qué me diferencio de ellos? Creo que con cada uno de ellos tengo algunas diferencias importantes, pero yo creo que uno, para hablar bien de sí mismo, pues primero tiene que hacerlo con pudor y segundo, en todo caso, no puede hacerlo tirándole piedra al techo de los vecinos. Yo creo que ese no es el camino, a mí no me gusta esa manera de hacer política, de manera que creo que lo que yo puedo decir es que yo tengo, primero, una enorme claridad doctrinal sobre lo que son mis ideas y mis principios, segundo, soy coherente, hago lo que digo y digo lo que pienso, tercero, soy políticamente incorrecto, Sonia, porque aquí los colombianos están acostumbrados a que les calienten el odio, les pinten pajaritos en el aire y les digan las cosas que quieren oír y que los candidatos además se desmonten de las cosas que han dicho y hecho siempre para tratar de agradar a algunos o a otros. Yo, en cambio, creo que el ciudadano se merece honestidad radical por parte de los candidatos. Los ciudadanos necesitan saber qué es lo que piensa ese candidato con claridad y a partir de eso poder tomar una decisión que además es la que corresponde en el sentido de estar de acuerdo o no con esa propuesta y apoyar o no a ese candidato. Yo soy políticamente incorrecto, yo digo lo que pienso claramente y si usted mira mis posiciones cuando empecé a escribir en los periódicos en el año 1985 a hoy, va a encontrar una línea de ideas fundamental muy parecida con cambios que son resultado de un mejor conocimiento de la madurez, pero que son básicamente los mismos principios. Un compromiso total con la democracia, un compromiso total con la libertad, creer en el individuo y en la persona y en la necesidad de respetar sus derechos y libertades y una defensa de la economía de mercado como el mejor mecanismo para generar crecimiento, crear empleo y superar la pobreza. Y esas han sido mis ideas de defensa permanentemente. Después, tengo carácter. Yo digo las cosas y además las defiendo en frente de quien sea. Soy univista, pero por ejemplo, también en su momento discrepé de la idea de una segunda reelección del presidente Uribe y lo dije públicamente. Lo dije por escrito y lo dije verbalmente y dije no estaba de acuerdo. O más recientemente, y así como eso hay muchos otros ejemplos, yo discrepé también, escribí toda una columna sobre ello de la propuesta de amnistía general del presidente Uribe. Yo creo que uno tiene que tener defensa de sus ideas aún frente a aquel que es su líder político, como en mi caso es el presidente Uribe. Yo defiendo muchas cosas del presidente, critico otras cosas del presidente. Eso fortalece la democracia, Sonia, porque al final el ciudadano sabe en dónde está parado, por quién va a votar y no se desilusiona del sistema democrático, porque si al ciudadano se le engaña permanentemente por los candidatos, el ciudadano llega a la conclusión de que todo da igual y que finalmente nada va a cambiar. Y finalmente tengo talante. Y yo creo que eso es muy importante. Talante con liderazgo para manejar un país tan difícil, tan complejo, tan lleno de problemas como este. Y como llevo recorriendo el país desde Puerto Carreño hasta Quibdó, desde Ipiales hasta La Guajira, desde el Amazonas a San Andrés y Providencia, no una, sino muchas veces, tengo además la posibilidad de decir que tengo ese conocimiento profundo de Colombia, el que no se consigue desde Bogotá y el que no se proporciona desde los barrios pudientes en las grandes ciudades, sino que se construye en el Cuba, en Pereira, en el Nelson Mandela, en Cartagena, en el 20 de julio, en Barranquilla, en fin, en donde está una enorme cantidad de colombianos con necesidades a los cuales hay que darle respuesta. Así que creo que ahí hay una claridad sobre cuál es mi posición. Ahora, yo sí me quedé con una duda de fondo que quiero preguntarle a usted. ¿Quién dice que yo soy el Petro y por qué dicen que yo soy el Petro? Yo lo leí en alguna parte investigando sobre usted, señor Nieto, lo leí por ahí, pero por lo mismo, de pronto por la irreverencia, esa irreverencia de la cual usted nos dice, pues no comentero, usted habla lo que piensa, dice lo que no está de acuerdo, entonces no sé si será una cualidad o será un defecto, pero creo que es por ese lado que le dice. Lo leí en algún portal, pero no me acuerdo en dónde. Bueno, muy bien, porque la verdad es que si con alguien tengo grandes diferencias políticas, es con Petro. Bueno, pues Camilo tiene una última pregunta que tiene que ver justamente con la oposición. Sí, 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 Sonia, gracias, doctor Nieto. Yendo en ese sentido ya para terminar y agradeciéndole la generosidad y la explicación. Digamos que, por ejemplo, en este gobierno del presidente Duque, pues hubo muchas, digamos, muchos inconvenientes, muchas trabas. El tema de la pandemia sin duda fue uno de los grandes, digamos, huecos que tuvimos todos como sociedad, que caímos todos ahí y aún estamos por salir. Pero sin duda también la oposición, la gente en la calle, las manifestaciones, quizás el fortalecimiento de grupos juveniles, de grupos sociales. Bueno, digamos, todo esto que se ha presentado en el país, pues creo yo que ha sido una gran contra del gobierno de Iván Duque y al parecer no solamente a Duque le pasa al presidente, sino a muchos que es muy complicado ahora decir algo, poner a funcionar algo, estimar algo así sea desde el pensamiento, porque las redes sociales, la opinión pública, esa oposición ideológica, política, pues es fuerte, por no decir otra palabra. ¿Cómo se manejaría eso desde la presidencia, doctor Nieto? Porque, lo digo ya desde el plano personal, a mí me parece supremamente complicado en este momento gobernar en Colombia y gobernar cualquier entidad territorial, cualquier distrito, cualquier ciudad, cualquier municipio, precisamente por eso. ¿Por qué debemos caminar como con pies de plomo porque nos caemos en cualquier momento? Camilo, yo creo que su pregunta es muy compleja, tiene mucho fondo, pero voy a tratar de simplificar mi respuesta. Gobernar Colombia ha sido muy difícil desde los ochenta. Piense usted, por ejemplo, lo difícil que fue para Belisario Betancur con la tragedia de Arnero y con el Palacio de Justicia. Piense después en lo complicado que fue gobernar Colombia a principios de los noventa con toda la ofensiva del narcoterrorismo de Pablo Escobar y de otros extraditables. O piense lo difícil que fue gobernar después cuando en Colombia, en algún momento dado, llegamos a tener trescientos alcaldes que no podían despachar desde sus municipios. porque la guerrilla se los impedía y les tocó trasladarse a las cabeceras municipales para tratar de hacer gestión municipal desde esos espacios de las grandes conglomeraciones urbanas en los departamentos. Aquí tuvimos tasas de homicidio de setenta y nueve homicidios por cien mil habitantes. Setenta y nueve homicidios por cien mil habitantes en todo el país. Hoy estamos en, debemos estar entre veinticuatro y veintiséis. Yo no sé cuánto va a ser la cifra exacta este año, pero por ahí, digamos, el año pasado estuvimos en veinticuatro, este año vamos a estar un poquito por encima. O sea, hemos mejorado. Lo que quiero decir es, la verdad, Camilo, este es un país que ha sido muy difícil durante mucho tiempo. Yo no creo que ahora sea más difícil que antes. Creo que tenemos unos retos diferentes. Sin duda la pandemia golpeó mucho y sobre todo la economía. No habíamos tenido ningún año tan malo en la economía colombiana. Ninguno. Desde que tenemos estadísticas, como el año pasado, perdimos el siete por ciento de nuestra riqueza, como señalé. Y el crecimiento del desempleo fue cerca del sesenta por ciento. Una barbaridad. Y tenemos además una pobreza que se disparó. En los últimos veinte años Colombia había logrado mejorar mucho la lucha contra la pobreza. En algún momento dado llegamos a disminuirla hasta el veintisiete por ciento. Y ha crecido muchísimo por cuenta la pandemia. Entonces, es verdad, hay un reto nuevo, distinto. Yo no me atrevo a decir que sea más complicado, más difícil gobernar hoy que antes. Pero tercero, yo creo que uno tiene que gobernar con unas ideas muy claras, que son las de su programa, por los cuales los ciudadanos votaron. Y que tiene que gobernar con esas mayorías. Y que uno no puede equivocarse tratando de complacer a las minorías que perdieron. Eso es un error. No, pero lo que no le pueden pedir las minorías que perdieron a las mayorías que ganaron es que dejen su programa al lado y que en lugar de ese programa que ganó, gobiernen con el programa de ellos, que son los perdedores. Eso no se puede pedir. Uno tiene que gobernar con las mayorías, con el programa que ganó. Pero, y el pero es muy importante, en democracia, en democracia, hay que respetar los derechos de las minorías. Eso sí que es una cosa muy distinta. Es decir, lo que no se puede es usar las mayorías como una aplanadora para pasarle por encima a las minorías políticas y a los perdedores. Hay que respetar esas minorías y darles voz y darles espacio y permitirles interlocutar y manifestar sus posiciones, entre otras cosas, porque uno tiene que saber que eventualmente uno después vaya a estar en minoría. Y uno tiene que tratar a esas minorías como uno quisiera que lo trataran después en la eventualidad de que sea uno minoría. Yo creo que eso es fundamental y es una regla básica de la democracia. La democracia es un gobierno de mayorías con respeto pleno de los derechos de las minorías. Y así tiene que funcionar. Yo soy un demócrata integral. O sea, me lo creo sinceramente. Ahora, uno tiene que tener también cuidado en no darle más peso político a los violentos. Yo creo que ese es uno de los grandes errores de lo que ha pasado en Colombia. En Colombia los violentos saben que más temprano o más tarde se sientan con el gobierno y el gobierno antes hacía una amnistía general o ahora monta un sistema de justicia transicional y termina teniendo esa minoría violenta, más derechos y beneficios económicos y políticos que usted y yo que nunca hemos matado. Eso no puede seguir pasando en Colombia. En Colombia no puede uno romper el principio de igualdad para seguir dándole más beneficios a los que rompieron la ley, a los delincuentes, a los criminales y a los violentos que a los ciudadanos de bien pacíficos, trabajadores y honestos que nunca han delinquido. Eso, insisto, tenemos que cambiar, tenemos que erradicarlo en la mentalidad de Colombia. Hay que premiar al que se porta bien, hay que sancionar al que se porta mal. Entonces, ahí hay un primer elemento que es importante. Ojo con darle unas vocerías políticas a unos violentos que en realidad no la tienen. Voy a dar un ejemplo concreto. Hoy las FARC tienen 10 curules en el Congreso y sacaron 52 mil votos en la lista del Senado. Es decir, apenas el 12% de lo que necesitaba un partido normal para tener espacios en el Congreso de la República, para alcanzar el umbral. Y a esto se lo regalaron. Las FARC representan a alguien, representan a esos 12 mil ciudadanos. Pero no hay que darle más voz porque hayan tenido capacidad de matar durante muchos años. Yo creo que eso hay que eliminar. Segundo, yo creo que uno tiene que reconocer que hay unos sectores sociales que tienen unas vocerías que son propias. Los sindicatos, las asociaciones de estudiantes o de profesores, para nombrar algunos. Pero no se puede equivocar al decir que esos representan a todos los colombianos. No es cierto. Los sindicatos los representan a sus agreñados. Y la Federación de Estudiantes a esos estudiantes, no a más. Y lo mismo pasa con los profesores. Sostener, por ejemplo, que unos voceros de unas asociaciones estudiantiles son la voz de todos los jóvenes en Colombia, me parece absolutamente equivocado. Yo puedo apostar, usted es un muchacho joven, Camilo, se le ve claramente. Usted tiene su voz. Bueno, hombre, depende de joven en relación con quién. No tanto, doctor Dierdo, pero ahí vamos. Bueno, seguro sigue siendo joven. Por supuesto, la percepción de juventud cambia un poco con la edad. Mi padre, un poco tomando el pelo, dice que joven es cualquier persona que sea cinco años mayor que él. Y ya es un hombre que va a cumplir 84. Pero lo digo, es un poco para mostrar la idea, las perspectivas. Pero el punto de fondo es, yo creo que la inmensa mayoría de los jóvenes no estaba en la calle, no estaba en el paro, no estaba en los bloqueos. La inmensa mayoría de los jóvenes lo que quiere es estudiar, trabajar, tener oportunidades de desarrollo económico hacia adelante. Luego, uno tiene que tener precaución de no darle a esos jóvenes de los bloqueos y los paros la voz de una juventud nacional porque no lo representa. Y eso me lleva a un tercer punto. En un sistema democrático uno tiene que ser cuidadoso, sobre todo en reconocer que el espacio por definición de ese ejercicio democrático es el Congreso de la República. Por varias razones. Porque en el Congreso usted sabe que los que están ahí tienen una representación probada, o sea, sacaron unos votos. Segundo, porque en nuestro Congreso hay de todo. Hay indígenas, hay negros, hay guerrilleros, hay conservadores liberales de cambio radical del partido de la U, cristianos, ateos del pacto histórico, hay lo que a usted se le ocurra. Ahí hay un juego democrático de representación mucho más claro que el de esas supuestas mesas de concertación nacional donde en realidad los que están ahí sentados se representan a ellos, pero no más que a ellos. Y hay otro elemento que es muy importante del Congreso y que muchas veces los ciudadanos no lo toman en consideración. Y es que para aprobar una ley en el Congreso se necesitan cuatro debates distintos en que se pronuncian los más diferentes ciudadanos con las más distintas ópticas y se estudian los temas. Hay una deliberación, hay un estudio a más profundidad. Hay muchas cosas que salen del Congreso que no me gustan, evidentemente. Por ejemplo, esa propuesta que estaba ahí discutiéndose para eliminar la ley de garantías me parece un horror. Yo creo que ese es un error de fondo en un proceso electoral. Hay que mantener la ley de garantías, no hay que eliminarla. Pero digo, aún reconociendo que esas cosas pasan, hay mucha más voz democrática, Camilo, en ese Congreso tan plural, tan distinto, deliberativo, participativo, que en unas mesas de diálogo con unas personas que no tienen cómo, nada distinto, a representar a sus propios gremios, a sus propias agremiaciones, y eventualmente ser capaces de parar la calle. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se maneja. Repito, al final, hay que gobernar desde el programa y con las mayorías, con profundo respeto del Congreso y de los derechos de las minorías. Bueno, señor Rafael Nieto Loaiza, precandidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Le agradecemos por haber estado con nosotros, contarnos sus propuestas y hablar también sobre política y sobre también esas perspectivas que hay de Colombia como usted las plantea. Muchas gracias, le deseamos un feliz día. A ustedes, Sonia, Camilo, a todos los que nos oyen en el audio estéreo, para mí ha sido un verdadero gusto tener este espacio para conversar con ustedes. Les agradezco enormemente su generosidad conmigo y que tengan muy buen día ustedes y todos los oyentes. Igualmente.